de las actividades que sostiene el presidente de la república Jimmy Morales con el presidente de México Enrique Peña Nieto. En este momento se encuentran reunidos con empresarios. Nuestro compañero Juan Pablo Garrido se encuentra en el lugar. Juan Pablo, nos puedes detallar y comentar tú qué está aconteciendo. Bienvenido, buenas noches. En unos momentos nos estaremos enlazando con nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Él se encuentra en este momento en donde se está llevando a cabo esta reunión con empresarios que es parte de la agenda de la visita de estado del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Recordemos que él está en nuestro país desde ayer en horas de la tarde arribó a nuestro país a tierra guatebalteca y es desde ahí en donde inicia esta visita en donde se abordarán distintos temas siendo uno de los prioritarios, el tema migratorio y también el tema empresarial. En estos momentos ya nuestro compañero Juan Pablo Garrido ha recobrado la comunicación con nosotros. Nos escuchas, Juan Pablo, nos puedes comentar tus detalles acerca de esta reunión. Bienvenido. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Efectivamente queremos dar a conocer que nos encontramos en la sede diplomática de México acreditada en nuestro país, donde en estos momentos se está desarrollando la clausura del foro empresarial en Guatemala México, en la cual por espacio de dos días aproximadamente se discutieron temas de intereses entre ambos países. En estos momentos escucharemos parte de la declaración del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que se refiere a la relación bilateral que se tiene con el país vecino. En continuación escucharemos parte de sus declaraciones a empresarios y funcionarios de ambos países que se han presentado a este lugar. La vía energética y de electricidad mexicana pues traslaba esa energía y esa electricidad a Guatemala. Esto es buenísimo. Significa que estamos uniendo esos lazos de amistad, esos lazos de inversión y esos lazos de confianza de los que se hablaba. La invitación es a seguir confiando en eso y a seguir invirtiendo ambos países en ambos territorios. La noticia de la unificación aduanera con Honduras, Dios mediante, será una realidad el 26 de este mes que le estaremos firmando para que cuando lleguemos a SICA, el 28 de junio, podamos llevar la noticia a los demás países de Centroamérica de que esa unión aduanera entre Guatemala y Honduras es un hecho y quiera Dios, el Congreso salvadoreño también tome la iniciativa de firmar lo que nosotros ya firmamos y unirlo con El Salvador. Si eso se hace realidad en los próximos meses, Dios mediante, podremos inducir al resto de Centroamérica y también son buenas noticias para los hermanos mexicanos puesto que se unificarán los mercados. Entre las buenas noticias que escuchamos hoy es que el látex de Guatemala se va a México y hay muchas, muchos productos de altísima calidad como nuestra azúcar y no le estoy haciendo publicidad a nadie, sino que le quiero dar un presente rompiendo todos los protocolos habidos y por haber. Platicábamos de lo duro que es eso del protocolo y lo difícil que es mantenerlo y más para personas como yo que no estamos muy acostumbrados. Hemos echado parte de las declaraciones del presidente Jimmy Morales a empresarios mexicanos y guatemaltecos que se encuentran presentes en la sede diplomática del país mexicano acreditada en nuestro país. Es importante dar a conocer que también se han dotado temas como lo son infraestructura y logística, facilitación agonera, electricidad y comercio. Es de esta manera como se estaría finalizando la visita oficial del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, a Guatemala, ya que posteriormente al finalizar la actividad acá, estaría siendo trasladado a Fuerza Aérea guatemalteca para que pueda retornar a su país. Alejandra, a este reporte le podemos compartir. Puedo tomar contigo a la vida principal. Gracias, Juan Pablo, por la información que nos trasladas a esta hora de la noche en relación a la visita de estado que realiza el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, TN23, le ha llevado a usted detalle a detalle de lo que ha acontecido en esta visita de estado. Con esto nosotros despedimos esta hora de noticias, pero los invitamos a que continúen en sintonía de TN23 porque la información